Vamos a ver que tiene esta cuenta por primera vez Me he infiltrado en su cuenta principal Esto no son texturas, esto no es un edit Porque yo sé que algunos de ustedes van a decir Taiso, está editado, esa no es su cuenta Mi loco, esta es su cuenta oficial ¡Loco! ¡Sí tiene el Steam Pum, bro! ¡No me lo creo, mi crack! ¡Sí lo tenía! ¡Sí lo tenía, bro! ¿En qué momento? ¡Sí tenía el pase del Steam Pum, bro! ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Ayato desnutrido, te invoco Yo soy Ayato renacido Hermanos, para el día de hoy Regresa una de las series más épicas del canal Que es conseguir las cuentas de youtubers insanos del Free Fire Ya antes hemos conseguido varias cuentas Desde la cuenta de Karol Ya no seré más la cachuda, ya no tengo cuernos Hasta la cuenta de AnthonyMTZ Así que solamente por andarme copiando la ropa y ser veterano ¡Vamos a Fure! ¡Buenas! Se amortizo por vos y su magnificente de impuesto Para que vea que Anthony no mal soy uno Pero el día de hoy regresamos con esta serie Con la cuenta de nada más y nada menos Que el rey de la desert Más conocido Como Soy Tinka Este jugador se ha hecho muy popular Ya que tiene más del 90% de disparo a la cabeza De forma legal Y el día de hoy descubriremos Qué cosas tiene su cuenta veterana Y al final voy a hacer un cálculo De cuánto dinero vale Aproximadamente Tu cuenta Señor, qué suerte tienen algunos Pero antes de comenzar Deja tu like y dime en los comentarios ¿De qué otro rey quisieras que consiga su cuenta? ¡Perfecto! Así que prepárate Porque vamos ¡A comenzar! ¡Ah! ¡Ah! Deja tu like ¡Ay! ¡Ay! Deja tu like ¡Ah! ¡Ay! Deja tu like Bueno cracks Antes de reaccionar a esta super cuenta de este loco Quiero informarles a todos Una triste noticia Que le sucedió a este jugador Y es que chicos Este crack hermanos Tristemente Hace muy poco tiempo Ha perdido el acceso A su canal principal Es decir Le hackearon su cuenta mi loco Así como lo escuchas crack Le cambiaron todos los datos Y tristemente Se despidió de su cuenta Que ya tenía aproximadamente Más de un millón de suscriptores Al día de hoy Ya solamente sube contenido En su canal Segundario Bueno yo básicamente había subido un short A la tarde Y como a las 10 de la noche Decidí ver digamos Cómo estaba yendo el short Si estaba teniendo buenas vistas O cosas así Y me di cuenta que el canal de youtube No estaba abierto Estaba abierto solamente El canal secundario Entonces dije ¡Uh! Me rehackearon Entonces decidí entrar al correo Para confirmarlo Y me di cuenta que No estaba tampoco Al final no tuvo solución Y bueno Ahora estoy con Mi canal secundario Ahora sí chicos Vamos a empezar amigos Vamos a ver Que tiene esta cuenta Por primera vez Me he infiltrado En su cuenta principal Esto no son texturas Esto no es un edit Porque yo sé que Algunos de ustedes Van a decir Taizo Está editado Esa no es su cuenta Mi loco Esta es su cuenta oficial Y vamos a ver Su perfil Rápidamente Y quiero que todos Presten atención Porque mira mi loco Mira mi crack Insanity Por donde lo veas Es un Sakura Pero no sabemos Si tiene el Hip Hop Destructor Reyes Steampunk Vamos a ver Si tiene todo eso Encuentro esto misterioso Nivel 75 Tinka Más de 15 mil likes Tiene al día de hoy Su cuenta mi crack Miren chicos Insano En duelo de escuadras 355 estrellas Recarga demasiado Tiene todas las medallas Del paz élite En 400 Una cuenta muy bonita Una cuenta rara Pero vamos a duelo de escuadras Porque muchos Quieren saber su porcentaje Miren chicos 631 partidas Mi loco KD de 2 Y tasa de tiros A la cabeza De 92.06% De forma legal Mi crack Eso Lo convierte En el rey De la desert Al día de hoy Tinka La verdad Sos el verdadero rey Ahora si chicos Vámonos todos A ver el inventario Mi loco Quiero ver de una vez Hermano Con que nos sorprenda Esta super cuenta Miren chicos Tiene el criminal Tiene el criminal Neon Uno de los criminales Más bonitos Que nunca salió En los demás colores Y luego Solamente tiene El criminal rojo No tiene Los demás criminales Solamente el rojo Chicos Tiene el tiburón Mira mi loco El tiburón Insano Mi crack Mami que tu quieres Aquí llegó Tu delfín Tiene McLaren Tiene algunos dinitos Insano Ok chicos Tiene esto de aquí Santa gruñón Tiene estas cositas Y aquí mi loco Ya tenemos Un pase exclusivo El pase de reyes Hermano El cuarto pase elite Si lo tiene hermano Si lo tiene mi loco Creo que no tiene el hip hop Creo que no tiene La gorra del hip hop Chicos eh Porque Tyson Porque Si no lo tuviera Como favorito Creo yo Creo que no tiene El pase del hip hop Loco Agárrate mi crack Agárrate mi loco Si no tiene el hip hop Todos dejan su like eh Si no tiene el hip hop Todos dejan su like ahora mismo Vamos a ver chicos Tiene muchas cosas Actuales Eventos Ok amigo Justin Bieber Mira mi loco A la vez ese peinadito Insano Mira mi crack Tranquilo Uy hermano Uy mi loco Como es posible Este suceso Tiene algunas incubadoras No al máximo Pero las tiene intermedio Puede decir Uy no Acá lo tenemos Otro pase Veterano Dime como se llama Este pase mi loco El pase de piratas Lo tiene mi loco Orden del capitán Mira hermano Mira mi loco Yo este pase elite No lo tengo en mi cuenta De influencer eh Me falta este pase elite Crack Miren chicos Me gusta mucho La pechera Miren lo graso Que tiene mi loco Insano mi crack Bien parado mi loco Vamos a ver hermano Que más tiene Otro pase veterano Vamos a ver Ya estoy calculando Más o menos Cuanto puede valer Esta cuenta Y no chicos No tiene el pase En el hip hop Dejando su like Ahora mismo hermanos Deja tu like Que yo lo vea Vamos a continuar Por ahora Los otros pases Veteranos hermano Tiene el Sakura Tiene el Sakura El primer pase elite De todo el juego Del Free Friday Miren chicos Bien parado mi loco Insanity Mi hermano Mira hermano Vamos a ver que más tiene Eventos actuales Ok Tiene algunas cositas Dime tu que tienes de aquí hermano Dime tu en los comentarios Tyson Yo tengo eso Dímelo a mi hermano Mira mi loco Mira mi crack También estas cosas Yo no lo tengo Creo que fue una incubadora Intermedia Tiene los pases veteran No pases actuales Y aquí Buenísima Tenemos más pases veteranos Este pase elite Es el pase de panteras Otro pase Muy bonito Un pase muy querido Por toda la comunidad Es bellísimo Pero otro pase Que si me gustó muchísimo Fue el pase De dragones Que es este pasecito De acá Insano Con sus cuernitos Bien parado Mira mi loco Mira hermano Y este pase chicos Cuando salió Si no mal recuerdo Para todos los veteranos En el mapa Había un dragón Volando Mi loco Por el cielo Se recuerda Había un dragón Volando por el cielo Cuando salió este pase elite Bro Que buenos recuerdos Hermano Y aquí Otro pase elite Insano Si tiene veteranos Si tiene veteranos Miren Pase antibombas Si no me equivoco Si Escuadrón antibombas Aquí está También lo tiene Un pase muy curioso Un pase también bonito Un pase lindo Para coleccionar Mi loco Pero vamos a continuar Con otro pase más El pase De egipcios De egipcios Miren chicos Bien parado Mi loco Otro pase más Que al día de hoy Cuando tu ingresas A una partida En el lobby No se ven Estos pases Loco Yo no veo a nadie Con este pase Y con el pase De dragones Ni el antibombas Difícilmente Ves a algunos Con esos pases Chicos En eso tienes Toda la razón Yo nunca he recargado Yo no tengo este traje Y mira mi loco Hermano Acabamos de descubrir Algo chicos Miren Tu traje De este loco Su outfit Ok Su outfit Que siempre usa Quizás No utiliza su pantalón Porque no lo tiene Miren chicos Si lo equipamos Ok No tiene el pantalón De este traje Hermano Solamente tiene la camisa De este crack Y por eso Que al día de hoy Hermano De repente No utiliza el pantalón Porque el pantalón También es muy insano Y muchos jugadores Brasileños Utilizan este pantalón Hermano Pero miren chicos No lo tenía Hermano Yo sé que muchos De ustedes No lo sabían Mi crack Así que deja tu like Ahora mismo Porque acabamos De descubrir juntos Que este loco No tiene el pantalón Amigos ¿Este es tu ídolo? El mío sí Miren chicos Tiene más cositas Vamos a ver Que más encontramos Loco La verdad Que nos estamos quedando Impactados Tiene muchos trajes Este de aquí Tampoco yo no lo tengo No sé de dónde Lo está sacando Este crack amigo Y tiene algunas cosas Yo como les conté A muchos de ustedes Yo no recargo En Free Fire Hace más de dos años Por eso hay algunas cosas Que yo no tengo Loco Yo hace más de dos años Que no recargo Ni cien diamantes amigo Pero mira mi loco Este loco Tiene hasta el conejito A mi crack Loco Si tiene el Steam Pum Bro No me lo creo Mi crack Si lo tenía Si lo tenía bro En que momento Pero en que momento No pasó el Steam Pum Loco Si tenía el pase del Steam Pum Bro No lo vi nunca Yo no lo vi nunca Hermano Ustedes lo vieron Yo no lo vi nunca Mi crack Pero si lo tenía Tiene el pase del gamer También No si esta cuenta Esta cuenta Está muy pero muy costosa Hermano Vale mucho Porque creo que tiene Tiene casi todos los pases Menos el segundo pase Y el Hip Hop Si no está El Hip Hop Creo que si no está Loco Pero miren También tiene el tercer pase elite El Destructor El Destructor Y ahorita me voy a fijar Rápidamente Si que encuentro el Hip Hop Porque no vaya a ser Que se me haya pasado Pero no creo que lo tengas No está el Hip Hop Hermano No hemos encontrado el Hip Hop Nada No hay No existe Y en la polera Rápidamente Ya que esta cuenta Jugó desde la primera temporada Lo único que yo quiero saber Es que si tiene El heroico De las primeras temporadas O no lo tiene Miren chicos Esta remera fue Creo que la temporada Número 3 Si no me equivoco Y creo que no tiene el heroico Miren chicos Tiene la chaqueta roja Que también es exclusiva Y espero que Garena No lo saque nunca Loco Espero que Garena No lo saque Porque eso es algo exclusivo Tiene algunas camisetas Muy épicas Ok Camisetas Veteranas Algunas coleccionables Pero si mi crack No lo tiene Bueno No tiene heroicos Creo que creo que no tiene heroicos Vamos a seguir bajando hasta el final hermano Porque de repente al final Nos llevamos la sorpresa Aquí otra chaqueta roja Pero no Esta no es la oficial Esta no es la veterana Lo mismo Pero más barato Esta no es la veterana Y no mi crack Dato perturbador Dato perturbador Para todos ustedes Vaya dato perturbador Pero hay cosas muy bonitas hermano Cosas Cosas insanas Pero se ha quedado así Vamos a No hay que cambiarlo No hay que cambiarlo Mi loco No se vaya a emperrar este crack Lo voy a dejar con su misma mochila Máximo Porque Uy hermano Cuesta una fortuna Una real fortuna Recargar al máximo Pero esta skin de aquí Recuerden que los veteranos Mi loco Creo que lo llegaron a obtener Esta con atributos Amigo eh Doble Si no mal recuerdo Esta skin es muy bonita Muy épica Y en la K47 Si lo tiene al máximo Loco Si lo tiene al máximo A la vez Si lo tiene hermano En la M14 Por ahora Solamente lo tiene por días Y como verán por aquí En Scar Si también Loco lo tiene Lo tiene Al nivel 5 Que yo creo que está Bastante bien Ya que una persona Tener una Scar Una evolutiva Ya al nivel 5 Es mucho dinero hermano Es mucho dinero mi loco Pero deja tu like Si te gustaría que yo Lo ayude a evolucionar Todas sus armas evolutivas Al nivel máximo mi loco Eso no me lo esperaba La famas Tiene al nivel 4 Buenísima mi loco Tiene doble de daño Un nuevo se ha disparo Yo creo que está bastante bien Y de ahí Nada más No tiene otras skins Así como que de incubadora Creo que no recargaba mucho Pero yo creo que las evolutivas Le gusta demasiado Esta La tiene al nivel 7 Doble de daño Uno de velocidad de disparo Esta si lo tiene Loco Pero no tiene otra de incubadora Recuerden que salieron Uno de color verde Que también era de incubadora Muchas más por ahí Pero no lo tienen El de aquí si mi loco Doble velocidad de disparo Yo que les dije A este crack Cuando sale un arma De velocidad de disparo Le gusta hermano Le encanta Miren chicos Sospechoso Muy sospechoso Y por aquí Y por aquí las ametralladoras Mira mi loco Nivel 6 Le falta solamente Un nivel Y la hace real Un nivel Y la evolución Al máximo Loco Creo que No sé si tienen Los emotes De las evolutivas Loco Creo que no los tiene Y por aquí La un cartón Osito Mira mi loco Velocidad de disparo También La única que sacó Porque tenía Velocidad de disparo Yo creo que Súper 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 bien La MP5 Doble de velocidad de disparo Me loco Claro que sí A la bestia hermano Doble de velocidad de disparo La BSS Dispunto Velocidad Por aquí La MP40 cobra También Doble de daño Velocidad de disparo Una cuenta Muy chetada Una cuenta muy bonita Y otra arma más Que encontramos Que la tiene al máximo Que es la Thompson Explosión colosal A la bestia Mi crack Y miren chicos Yo creo que sí Recarga demasiado Una skin muy bonita Una skin super épica Al nivel 8 Tiene esto de aquí La M1014 La tiene al nivel 8 Pero Atención con este dato Le gusta jugar con esta de aquí Lo que es velocidad de disparo Y doble de rango hermano Le gusta el doble de rango En las armas De un solo tiro Bueno la M1014 Que supongo que jugará un tiro Su PvP Es insano Este crack Miren chicos Por aquí Tenemos más skins La verdad que una cuenta Super bonita Una cuenta insana Y la Deezer La Deezer Muchos le preguntan Tyson Cómo le hace Para que tenga 90% De la cabeza Si se llama El rey de la Deezer Cómo le hace Lo loco Esta skin amigo De la magia loco Esta skin Es la magia hermano Tiene velocidad de disparo Y doble de rango hermano A la bestia Cuántos años debe sacar esto Te da doble de rango Uno de velocidad de disparo Ya con esta loco Eso te revienta mucho hermano Este crack Tiene muchas cositas La verdad loco Es una cuenta Casi completa Loco Una cuenta Casi completa Casi perfecta Yo creo Lo único Que le faltaría A mi gusto Lo único Lo único Que le faltaría Sería el pase Y el hip hop Ahora si chicos Algo que muchos Han estado esperando Y es que Cuánto aproximadamente Debe costar esta cuenta Y es por eso Que me puse en contacto Con una chica Que vende muchas cuentas Veteranas Y tiene mucha experiencia En esto Y adivinen Cuánto Me dijo Por las características De esa cuenta Que me mencionas Estaría un aproximado De Dos mil Trescientos Dólares A dos mil Cuatrocientos Dólares Si te gustó mucho el video Espero que puedas dejar tu like Ya que conseguir una cuenta De un loco No es para nada fácil Pero si dejas tu like Si compartes Y si haces de todo un poco Dime en los comentarios De quien quisieras Que traiga su cuenta Y yo la haré real Así que chicos Nos vemos Ahí va ¡Suscríbete! ¡Gracias!